Aplausos 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 Robert Ernesta Fagli dijo En En el año 38 Sacó quizás uno de los mejores discos de reggae de toda la vida que se llama The Survival Viene Zimbabue y todas esas piezas Semagen Sabía hablar Gran profeta de la paz y esta canción va dedicada para toda su influencia que nos llegó del Caribe Chaga Maden y Cauca Música Mira como viene, mira como van a ver, es ahora que hay la voz de libertad Si se hace ya me han ido el tiempo, va a ser si gana, 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 va a ser si gana Marcopado ha pasa, no se quiere nuestra evolución, va a ser si gana, va a ser si gana, va a ser si gana ¡Aera! Desde El Salvador, Honduras, Nicaragua, Chile y Bolivia ser unibulama Butistina, flexina, costosa, lima, no hay todas unidas ¡Lives al hablar! ¡Liverna! ¡Liverna! Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!